Y ahora amigos de Locos por el Caraudio tenemos un Volkswagen Jetta que va a competir en la categoría de Ford Wars de Usasi. En esta categoría el sensor se pone en el puerto de la caja acústica. En este caso son cuatro subwoofers Pioneer alimentados por este amplificador Sion que es de 1500 watts. Listo. Lleva por su segundo intento. En este segundo intento pegó 150.8 decibeles. 152.5 154.6 Cabe mencionar que este competidor también va a participar en Open Show. Pero primero pasó a la prueba de SPL y ya después le van a calificar el Open Show. Aquí está la categoría de Ford Wars. Ya le van a poner el resultado, el mejor resultado que haya tenido. Esta competencia está siendo sancionada por Usasi México. Y su mejor número fue de 155.8 decibeles. Les repito, esta categoría de Ford Wars, el sensor se pone en el puerto de la caja acústica de los subwoofers. Los subwoofers van a hacer una vela de historical de어 A. Y девas van a hacer una vela de... nos dice nadie. Va a hacer una vela de... Un es un es un es un... Deja, te la di. Nada están declarando. 116.6 18w Gracias por ver el video.